Vale, 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 vale. Pues vamos a junto de la otra chica que nos han dicho. Podemos ir por el agua. A ver, a ver, a ver. A ver que nos cuenta la otra chica que tampoco tiene la culpa de nada. Pero a ver, a ver que nos dice, ya que Nambo no nos puede ayudar. Vamos aquí. Con su manchla se nos recibe. Este cielo. Con todo lo que está aconteciendo no me extraña que la gente pierda la compostura. ¿Tú sabes qué está pasando? Ojalá lo supiera. Estamos todos igual. Bueno, pero tú estás algo peor. Me ha contado a damas lo que ha pasado, que te han desterrado de Villa Jubileo. Pero el clan diamante tampoco puede prestarte su ayuda, desgraciadamente. Creo que estarás de acuerdo en que arriesgar una enemistad con el equipo Galaxian no beneficiaría a nadie. Tú incluido. Perdóname. A pesar de que haya sido elegido por el gran Wither, no puedo hacer nada. Pero no te preocupes. Con el tiempo todo pasa. Las brechas y las fisuras también se curan. No desesperes. Recuerda. Eres el dueño de tu propio destino. Voy a ir con el clan Perla, ya que cogí el diamante en el juego anterior. ¿Sin? ¿Un Sinks? Y el árbol de atrás moviéndose. Me hace una gracia. Y unos Luxios. Me gusta incluso la piedra de atrás. Está brillando. O Luz. ¿No te parece curioso que siempre se produzcan sucesos extraños a tu alrededor? Hola, Milo. Andaba buscándote. ¿Qué sería de mí si perdiera a uno de mis mejores clientes? Pero si no te he comprado nada. Descuida que te voy a... Que ya esté al tanto de la situación. Un buen mercader siempre está la última en las noticias. A lo que las noticias se refiere. Ya no te ofrece cobijo ni apoyo ninguno de los clanes. Ni qué decir del equipo Galaxia. Que te ha esterrado. Pero no has de preocuparte. Existen rincones en Isui en los que ninguno de ellos ha puesto pie aún. Te voy a mostrar un lugar magnífico. Cuenta conmigo, muchacho. La zona que os decía hace unos días. La zona que os decía del mapa. A ver. Ya hemos llegado. Reconozco que este lugar ha visto días mejores. Pero me temo que no tiene muchas opciones. No tienes muchas opciones. ¿Acaso has venido de nuevo para hacerme perder el tiempo? Hay cosas que no cambian, aunque los mismos cielos se atiñan de sangre. ¿Quién es esta señora? Un placer verla de nuevo, señora Metis. Me temo que en esta ocasión no he venido a preguntarte acerca de los mitos y leyendas de la región de Isui. Si se parece a... A Cintia, ¿no? Metis acerca. No seas pomposo. ¿Y este quién es? Es, por así decirlo, el chico del momento. Le presento a Milu. El que... Es el quien ha llevado a cabo la noble tarea de apaciguar a los señores enfurecidos. Ah, pobre joven perdido en el tiempo y el espacio de quien ya me hablaste anteriormente. Gracias a ti parece que finalmente ha llegado la hora de que cumpla con mi destino. ¿Yo perdido? ¿Yo perdido? Es que no lo suceda. Será mejor que entremos en mi humilde morada. Tenemos mucho de que hablar. Uy, que interesante esta señora. Metis con su camita ahí se dice que en la fisura que rasga los cielos confluye una infinidad de espacios tiempo tiempos y en uno de ellos al otro extremo de la gran brecha es donde se encuentra el gran sino el del clan perla vamos a escoger a ver si me sale palquia aunque prefiero de alga uno de antaño al confín de la eternidad el otro a los cuatro vientos sin hallar final el plano de nuestra realidad que se extiende desde el presente hasta el futuro es de lo que conocemos como tiempo esa misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable aquello que denominaremos espacio comprende su significado ya su significado unidos el tiempo y el espacio conforman el universo ¿en caso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? es un argumento endeble que ambos clanes se emplean de forma errónea tienes razón esta explicación no caerá en saco roto con alguien como tú que has conocido otras eras escucha con atención viajero del espacio y el tiempo pues te voy a explicar en qué consiste tu cometido en la región de Isui existen tres lagos de vital importancia el lago veraz el lago valor y el lago agudeza en cada uno de ellos habita un pokémon que encarna un aspecto del espíritu dirígete a cada uno de ellos de estos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás con los objetos que obtengas ve a las ruinas de la niebla donde habrás de hacerte con la cadena roja la cual quizá te permita volver a unir el mundo volver a unir el mundo no deberíamos dirigir nuestros esfuerzos a cerrar la fisura no me mires así jovencito yo me limito a transmitir lo que nos cuentan las leyendas de antaño cuando hay de verdad en ellas es algo que ni siquiera yo puedo saber que descaro el de nuestros ancestros pasarnos estas leyendas a sabiendas del sufrimiento que nos causarían ahora que entiendes lo que conlleva tu cometido aceptas la responsabilidad por supuesto resulta heroico saber que ha de hacerse y disponerse a ello el móvil arceus está racionando ahora te muestro la ubicación de los tres plagos vale aquí también dispones de una mesa de trabajo en caso de que te resulte necesaria y ya sabes que puedes contar conmigo si necesitas ingredientes por un módico precio y los rediles es verdad que eso hay mucho que no hay mucho que podamos hacer al respecto abra ese grito que acabo de oír acaso ha extraviado un pokemon en mi morada hacedme el favor de ir a ver de que se trata claro que si descuide vamos ¿será un abra de selena o que? vaya aquí tenemos que tenemos por aquí es un abra ¿desde dónde te has teletransportado? anda una carta está dirigida a ti se ha abierto las cartas te dispones a él estimada humildo por la presente te hago saber que puedes usar la habilidad de mi pokemon para acceder a los rediles de la villa asimismo me he asegurado de que se te permite emplear los campamentos base sin impedimento ni obstáculo confío en que un miembro de la división de investigación tan capaz como tú podrá resolver esta situación en la que nos encontramos atentamente selena capitana de la división de investigación sabía yo ¿acaso se trata de buenas noticias? ¿se te ha iluminado la cara? no te lo puedo contar en fin los tres largos nos esperan no suena a que vaya a ser un paseo por el campo así que he pensado que quizás te vendría bien una pequeña ayuda bolus como se nota que eres mercader no se te escapa ni una he logrado calmar por ahora los ánimos de clan diamante y los guardianes que están vigilando de cerca los señores por mi parte todo bajo control pero lo que no nos perdonarían sería que te ayudáramos públicamente de alguna manera nos opusieramos a Sorbus y socaváramos su posición nuestra relación sería al garete no podemos permitirnos eso así que te vamos a echar una mano pero en secreto nos puedes pedir ayuda a cualquiera de los dos aunque la opción obvia soy yo seguro que me elijas a mi fui yo la que conseguí los ingredientes para crear las calmas fuerzas con las que apaciguo esta Cleabur elijo a Nacra no me esperaba otra cosa sabia de decisión que aseguro que no te arrepentirás ¿qué era la otra persona? la otra persona no se va a quedar mirando la vida a pasar veo que Milu confía en mi para la valor más complicada no os preocupéis no le quitaré el ojo de la encima a Sorbus os mantendré informado de todo lo que ocurra en el seno del equipo galaxia muy bien así sea y la persona elegida irá a los largos a vivir una emocionante aventura os explicaré el plan y seguiremos el camino para ahorrar tiempo primero hemos de decidir a cuál de los tres lagos nos dirigiremos en primer lugar en fin pongámonos en marcha me encantaría que emprendiéramos juntos esta aventura pero sería peligroso que el general nos viera en compañía nos veremos en uno de los tres lagos confío en vosotros Milu Nacra espero que todo vaya bien vale lagoraf vale las tres encomiendas vamos a hacerlas vale ¿a dónde quieres dirigirte? vale uff antigua aldea oculta ah vale vamos primero a esta a la tundra creo yo que será mejor ya tenemos más fresca de dónde ir cómo ir y todo esto vale vale tenemos la marca ya puestecita no te mates te he dicho que no te mates tío vamos a ver vamos wine no tengo que subir pero no por aquí tengo que subir por aquí me venían bien los materiales en verdad ir cogiéndolos poquito a poco no hay prisa podré crear algo no tengo muchas para crear pero bueno porque tendré que capturar al al tipiño este mierda siempre me pasa igual no es por aquí bueno puedo subir por aquí me dejarán subir por aquí así en diagonal podemos ir subiendo creo que no es momento de ir a por un chimeco alfa vale 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 tengo entendido que el agua agudeza contiene agua dulce así como proveniente del mar nadie sabe si esa mezcla se debe a la naturaleza del terreno o la influencia de algún pokémon y su protector es un pokémon llamado uxie cuando este este emprendió el vuelo las personas adquirieron sabiduría necesaria para resolver los problemas de la vida o eso dicen los mitos vaya móvil arceus está reaccionando aquí está mira que peculiar ese artefacto hace tan solo un momento no había ninguna cueva ahí qué pokémon creéis que nos estará esperando en su interior seguro que el pokémon del lago tiene otros protegiéndole toda precaución es poca vale vamos a abrir con samuroth este sitio me pone los pelos de punta no sé que tiene que pasar pero que pase ya wow pokémon que yergue ante la ante ti irradia una aura abrumadora no puede ser es un maldizorro vamos a guardar porque igual sí que reinicio el juego si la lío lo podré capturar qué nivel será el nivel 58 garra hombría voy a intentar capturarlo a ver si se puede capturar sí sí se puede capturar vale pues no lo tengo voy a intentar capturarlo se sale claramente se sale vale no recuerdo puedo saber qué tipo es normal fantasma uff es que este le mata vamos con un aquacola normal y corriente a ver cuánto le quita garra hombría vamos a sacar a Lurray y vamos ay mierda no Lurray no tío qué Pokémon le puedo sacar poco tío es que un colmillo rayo le mata vamos a intentar capturarlo venga pues capturadito perfecto Zoroark capturado que no lo teníamos nos viene espectacular nos viene espectacular capturarlo para completar la la Pokédex nos viene muy muy bien la verdad los maldizorros son Pokémon cargados de rencor según las historias que me contaban cuando era pequeña no es que sea maldizorro sientes una extraña presencia uxi 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 vale vamos a tratar de capturar a uxi voy 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 a tratar de curar tratar no voy a curar con las vallitas vale hubiese sido más rápido una poción pensé que no me habían quitado tanto empecé a darle sin ver vale volvemos a guardar Pokémon psíquico debo poner a prueba tu sabiduría acerca acércate combi zubat unón magnetón dusklox con cuántos ojos cuenta cada uno enumera tu respuesta bombi tiene dos zubat tiene dos uno tiene uno cinco magnetón dos siete ocho ocho cento no entiendo dos 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 uno dos uno estás equivocada a ver combi con dos zubat con dos uno con uno magnetón magnetón será con seis dos dos uno seis uno magnetón magnetón no magnesón claro claro dos dos uno tres uno combi claro es que combi tiene seis ya lo pillo ya lo pillo ya lo pillo a ver si lo acierto ya de una vez claro porque las caritas de combi seis zubat dos uno uno ¿no? zubat zubat cero zubat cero es goldbat no uno no uno tres y no me acuerdo cuál era el último Pokémon que me dijo respuesta equivocada a ver a ver a ver a ver repítemelo es que el último Pokémon a ver no mierda no me he enterado del último atrás si no he dicho nada no he dicho nada a ver a ver pesadilla dos globes dos globes dos globes imágenes tiene uno seis cero oe displaced uent oe a ver oe o 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 Gracias. Seis, Perazubat, uno, tres, uno. Claro, porque Dusklos tiene uno y le estaba poniendo dos, ¿no? Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. ¿Vale? Garra de Uxxi. Prueba de que ha superado el desafío impuesto por Uxxi, el ser de sabiduría que habita en el lago Agudeza, necesario para forjar la cadena. Vale. Vale, 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 vale. Uf, bueno, solo quedan dos más. Vale, vamos a dejarlo por aquí, vamos a guardar, voy a dejarlo por aquí y nos vemos ahora mismo.